hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo programa una nueva entrevista como ya es habitual y tradicional aquí en y noticias a través de su canal de su canal preferido cierto tevinet estamos ya en los estudios preparados para una tremenda invitada que tenemos el día de hoy con un muy lindo corazón que nos va a contar una experiencia bastante particular o bastante linda cierto que la ha llevado tras esta pandemia estamos nosotros aquí en los estudios con los resguardos necesarios que corresponden el distanciamiento físico nuestras mascarillas también aquí así que no hay que temer por nada el edificio sanitizado periódicamente así que estamos muy bien y tomando los resguardos sanitarios necesarios vamos a presentar a nuestra invitada una lolita muy lolita la verdad ella es antonia carrasco y turriaga ella tiene tan sólo 18 añitos de edad es egresada del colegio alemán salió el año pasado de cuarto medio tenía algunos planes cierto para durante este año pero nos encontró a todos cierto está esta pandemia esta crisis sanitaria este kobe 19 y es por lo mismo que la vamos a saludar antonia cómo estás bienvenida mucho gusto yo muy bien antonia bueno cuéntame comencemos digamos por el principio como se dice cómo cómo te pilló la cómo cómo estabas tú antes de la pandemia y qué pasó durante la pandemia bueno antes de la pandemia mis planes ir a ir a irlanda tenía planes de estudiar inglés allá y al mismo tiempo trabajar iban a estar seis meses y es como por un intercambio claro algo así y después iba a volver a hacer mis clases y retomar la universidad próximo año y luego tuve que cambiar todos esos planes y por medida de seguridad mi mamá hició que me debía ir a río bueno con mi familia de allá porque ahí el lugar es mucho más tranquilo y no hay cuarentena total y no tenías el riesgo como de mayor contagio como 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 fue en ozono digamos con la con la cuarentena obligatoria y total que tuvimos sí y entonces después de eso estuve tres meses allá ya por ahí más o menos y cómo fueron esos tres meses me iba aburrido sí la verdad estuve bastante encerrada pero no se podía hacer mucho más que eso y volví hace como un mes acá ya y ahí ahí quiero quiero llegar yo bueno estuviste tres meses en la ciudad de río bueno nosotros conversamos fuera de micrófono también y tú no nos comentaste que decidiste hacerte voluntaria y es por eso que cuando yo la presentaba decía o estamos hablando de una joven cierto que tiene un muy buen corazón porque porque decidió hacerse voluntaria es decir sin ganar ni uno como como se dice en buen chileno pasar frío también bajo la lluvia es voluntaria en este caso para el programa del del presidente piñera en este caso alimentos para chile que consiste en la entrega de canastas familiares a la a las familias cierto que más lo necesitan fueron dos millones y medio en ese entonces ahora recordemos que el día de ayer anunció tres millones de canastas más y me gustaría antonia yo no voy a hablar tanto estoy hablando mucho me gustaría que nos comentas un poco cómo cómo llegaste tú a ser voluntaria y en el fondo un poco tu experiencia con eso o sea mi mamá desde antes que llegara a los horno ha estado trabajando en esto junto con el coordinador al alfredo se puede ver el director provincial de sercote si y al verla yo trabajando en eso me surgió la idea de ir también o sea siento que es una buena instancia para conocer más y ella claramente al principio se preocupó porque podría arriesgarme al contagio pero con todas las medidas necesarias lo hice no voy todos los días esto porque hay veces que prefiero cuidarme porque llueve mucho el jueves pasado creo que fue que llovió mucho y yo decidí no ir porque podría resfriarme o ya o algo así que claro genera corres el riesgo del del tema de no solamente el contagio del COVID-19 claro que también era el frío y o sea todos los días llueve pero ese día llovió muy fuerte ya y ese día no fuiste y cuéntanos un poco cómo ha sido esta esta experiencia o sea cómo ha sido el conocer quizás otras realidades cierto cuál ha sido lo que más por ejemplo te ha llamado la atención de este voluntariado que ha realizado mi experiencia la verdad ha sido bastante buena porque he conocido igual a varias gente ahí en el voluntariado que hasta el día de hoy siempre tengo contacto con ellos porque algunos que son más o menos de mi misma edad igual entonces no llegamos bien y la verdad por el otro lado de ver a la gente con tanta necesidad la verdad me ha hecho abrir un poco más mi mente y conocer la realidad que tiene el surno y cuál cuál es esa es esa realidad porque de repente muchas veces y te lo comento a mí también me ha pasado que me ha tocado ir a a lugares por por este mismo medio de comunicación por tevinet y claro yo no 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 se percata la verdad que existe existe mucho más necesidad de la que uno misma cree por ejemplo por ejemplo me gustaría que nos digas qué es lo que más te ha llamado la atención por ejemplo de algún caso específico sin dar nombres por supuesto o sea yo creo que en todos los casos me han llamado la atención y creo que los que más me han llamado me han impactado es que a veces viven cinco familias en una casa que con suerte pueden entrar tres personas o cuatro personas o cuatro personas por el espacio que hay y que hay que dar a esa familia cinco cinco canastas para que puedan sobrevivir porque comparten solamente la casa o sea como que arriendan y no son son familias diferentes son todos distintos y cinco familias en una casa para cuatro personas o a veces las casas interiores que existen hay como dos casas interiores que tienen también esas casas tampoco uno las conoce y en un caso creo que me tocó cinco casas interiores donde también eran había mucha 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 gente y en su mayoría me imagino que estamos hablando de familias con niños adultos mayores también sí y yo creo que otro caso más que hay mucho adulto mayor solo en casa sola y que suelen ser no sé de tres millones de Ruth dos millones que una señora que tenía 98 años que para recibir la canasta la vecina fue a recibirla porque la señora quizás no iba a contestar el porque no escuchaba entonces ahí tenía que ayudarla 98 años vivía sola ella bueno y ayuda a mí me imagino que también por los vecinos a mí personalmente me tocó este fin de semana estar en una villa común también en el sector de que se compartió digamos comida en el campamento nuevo sueño en franque y claro también este vecino repartía comida los adultos mayores que vivían a su alrededor y había muchos que estaban precisamente como como tú señalas solos algunos me llamó la atención a mí también una abuelita que vivía con su hijo que estaba postrado claro si ella era la que tenía que digamos ponerle el punto ahí en la casa para sacar a su familia adelante entonces esa misma situación me imagino que te ha te ha te ha llamado la atención y en este sentido me gustaría Antonia que cuál cuál es la reflexión que tú puedes hacer como como joven estamos hablando de una niña que tiene apenas 18 años chica pero también que tiene pares que son precisamente los mismos jóvenes de en este caso de la región de los lagos del país que me imagino que son los que más se necesitan hoy día para poder ayudar ahora se viene una nueva entrega de tres millones de canastas a nivel nacional obviamente se va a repartir también acá en la región de los lagos ahí cuál es cuál es tu mensaje yo creo que los jóvenes son los que más ayudamos porque tenemos más energía y no sé si tiempo libre pero creo que tienen más disposición más fuerza en los brazos también porque las canastas no son nada lidianas no son lidianas no y yo creo que toda ayuda sirve yo conozco compañeros míos de la de cuarto medio que están en la universidad pero que quieren ayudar los fines de semana por ejemplo entonces yo creo que igual es una buena instancia para que los jóvenes conozcan su misma ciudad conozcan la realidad que tenemos en en chile porque esto no solamente sucede acá en Osorno y que eso y que puedan y que puedan me imagino que el llamado ahí a que puedan ayudar a ser voluntarios también porque el hecho de que lo comentábamos fuera de micrófono también o sea que ustedes no reciben ni un peso más encima tiene que pagarse el traslado muchas veces a veces me imagino que más de alguien les dará quizás algún dulce o caramelo no sé y además con frío con lluvia tienen que recorrer los distintos sectores de la ciudad de Osorno así que me gustaría que pudiera hacerle un llamado y tengo entendido que también hay un requisito para ser voluntario y también dónde se pueden inscribir estos jóvenes o no solamente jóvenes sino que todas las personas que quieran ayudar Claro o sea no respecto al traslado por ejemplo nos juntamos todos como alrededor de las 9 al regimiento ahí salimos todos en caravana entonces el que no tenga autos se sube en alguno de los buses de las canastas y el único requisito para ser voluntario es ser mayor de 18 años porque al no ser mayor de 18 años cubrimos un riesgo de que es menor de edad y le puede suceder algo entonces es mejor que sea mayor de edad y bueno para inscribirse tenemos un mail que donde pueden escribir escribirle a ustedes claro es el correo voluntarios.alimentos.sorno.gmail.com ya ahí lo vamos a poner después en pantalla repítelo por favor voluntarios.alimentos.sorno.gmail.com ya ahí se pueden inscribir ¿cuántos voluntarios son más o menos? así como voluntarios pocos la verdad avanzamos para ser pocos avanzamos igual harto cada día hacemos alrededor de 1600 canastas pero voluntarios serán unos 20 yo creo y se necesita siempre más bueno y además que siempre digo que están 20 solo voluntarios porque además están algunas autoridades que van un rato ayudan y después se tienen que ir porque obviamente tienen que seguir cumpliendo con sus labores digamos en el sector público me gustaría Antonia que nos comentes porque yo ¿cómo llegó Antonia aquí? a verles cuánto yo un día con precisamente con el camarógrafo Alex Alvarado fuimos a cubrir una entrega de alimentos ahí en el sector de Rahue 2 por ahí por la población Chile me llamó la atención me llamó la atención la Antonia que andaba para allá con botas de goma para acá entregando sus cajas tocando las puertas viendo a los adultos mayores y por eso decidí precisamente invitarla para que nos comente su experiencia y su inste también a los jóvenes a que puedan participar no solamente de esta iniciativa de la entrega de canastas sino que también por lo que nos hemos dado cuenta como medio de comunicación hay muchos por ejemplo vecinos que están haciendo ollas comunes, rifas también para familias que no lo han pasado nada de bien porque esta crisis además del tema sanitario está el tema económico muchas familias también han quedado sin trabajo y me gustaría ahí en ese sentido Antonia que me comentes cómo es precisamente por ejemplo un día normal de entrega de canastas ya se levantan a qué hora, a qué hora se juntan y cómo planifican todo eso porque no debe ser fácil la logística o sea el coordinador Alfredo o Fernando Ruiz los días anteriores preguntan a los voluntarios si es que pueden, qué días pueden ir ya, como que planifican la semana claro, y ahí eso también se hace para planificar las cuadrillas porque alrededor son de 10 personas por cuadrilla y serán unas 5 cuadrillas que es lo que más o menos alcanza y se dividen en distintos sectores por ejemplo, ¿cuáles son los que te han tocado participar a ti? he ido a Ragüe Ragüe Alto y Ragüe Bajo y también estuve por Frank esos son los sectores que hemos ido y bueno, como les decía salimos desde las 9 de la mañana del regimiento por caravana y llegamos a la sede que nos da la Junta de Vecinos donde nos encontramos con los dirigentes y cada dirigente se va con una cuadrilla ah, ya, ahí están los presidentes de las distintas juntas de vecinos que se va con ustedes en el fondo porque ellos son los que más conocen a los vecinos de repente ellos van tocando las puertas antes que nosotros llegamos o llaman a los vecinos o ella sabe quienes no son los que están en las casas para después volver a pasar se queda registrado si es que no está y bueno, cada cuadrilla se va con alrededor de un bus que alcanzan como 100 canastas, 60 canastas depende del bus y ahí dependiendo el jefe de cuadrilla él va viendo por dónde se parte más o menos por lado son dos planilleros y siempre se le pide la mascarilla y la sede de la entidad solo eso solo eso y las canastas constan de son dos cajas la A y la B entonces llegan dos personas de ojalá hombres porque para ellos les resulta igual un poco más fácil y les entrega las canastas la planillera no se puede ir hasta que no le entreguen la canasta porque si no igual después se hace algún enredo que no le entrega la canasta y ahí tiene que firmar y con su cédula no hay que firmar solamente se le pide el nombre y después la dirección y la persona que no está después nuevamente realizan otra visita o ahí eso ya queda en manos de los dirigentes o sea eso yo no lo tengo muy claro pero normalmente se dice que tiene que hablar con su presidente de la junta de vecinos y él en algún momento va a saber cuándo vamos a volver a pasar ya y él es el que tiene que avisar porque no las dejan digamos en la sede de la junta de vecinos no tampoco se le puede dejar ninguna o ninguna a un vecino a nadie no a veces se le deja cuando hay casas interiores se le deja la adelante por ejemplo porque eso es un poco más fácil de hacer claro que más bueno y cuando se a veces ya se acaban el abastecimiento el bus vuelve al regimiento y llega otro ¿y eso cuánto? ¿de qué hora a qué hora están ustedes? depende de cómo vamos de rápido a veces terminamos a las 2 a las 3 y si alguien necesita ayuda nosotros otra cuadrilla va a apoyar entonces lo máximo que hemos terminado como a las 4 de la tarde perfecto Antonia queremos agradecer tu visita acá a los estudios de TVNET yo creo que ha sido un testimonio muy importante de tu caso en esta entrevista por el testimonio por la bonita labor que realizas precisamente ayudando a estas familias entregando canastas la logística no debe ser fácil menos estamos en una zona donde ya estamos en pleno invierno el frío, la lluvia así que quiero que si te puedes despedir con un mensaje y un llamado también no solamente a los jóvenes sino que a toda la ciudadanía en general bueno espero que con esta entrevista puedan sumarse en esta ayuda porque las canastas han servido han llegado a las casas han llegado a los lugares donde más se necesita y la verdad a mí me ha ayudado mucho mucho a saber más de mi propio entorno de mi propia ciudad va a ser más solidaria claro y me ayuda también como conmigo misma como para ayudar al resto a las otras personas Antonia muchas gracias y felicitaciones por esta linda labor sigue así y por supuesto vamos a invitar nosotros también como medio de comunicación a los padres de la Antonia Antonia Carrasco y Turriaga esta joven de tan solo 18 años de edad que forma parte de estos voluntarios que entregan estas canastas familiares alimentos para Chile y que los entregan a los distintos sectores de los sol nos contó una bonita historia testimonio que espero que ustedes como televidentes les pueda servir para instarlo también a apoyar a nuestra región de los lagos que sabemos que hay familias que no lo están pasando absolutamente nada de bien producto de esta crisis nosotros nos vamos a una pequeña pausa regresamos con más informaciones aquí Noticias 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 Noticias